La verdad que sí, hoy es un día muy triste Pensamos que no íbamos a llevar los tres puntos Y la verdad que duele perder en casa Sí, la verdad que no hicieron el gol muy rápido Y a veces cuesta darlo vuelta Pero tuvimos opciones y oportunidades Y no lo supimos aprovechar Sí, la verdad que igual el Logroño y también el Málaga Teníamos la misma opción de juego Porque nosotros también buscábamos su espalda Y ellos también Pero bueno, la suerte hoy la tuvieron ellos Y hoy perdimos Bueno, teníamos la oportunidad Para poder llevarnos el empate Hasta el último momento Pero no se nos dio Sí, sí, sí Para mí era justo un empate Pero bueno, hoy nos vamos triste Y a seguir trabajando Sí, mucha preocupación y más tristeza Porque siempre nos vamos con ese trago amargo De querer una victoria y no llega Pero hay que hacer paciencia Y seguir buscando la victoria Creo que el día que tengamos la victoria Vamos a empezar a sumar puntos ¿La cohesión de la tabla? ¿La que es? ¿Una realista? ¿Vamos a decir ¿Es respecto al juego? 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 No, esto recién empieza Y tenemos que seguir luchando hasta el final Y lograr el objetivo Que quedarnos en primera ¿Es respecto al juego?